hola hola mi querido piscis bienvenidos una vez más a mi canal hoy voy a tener la lectura para ti para el mes de enero 2021 espero que hayas tenido unas fechas fabulosas con tus familias amigos y personas queridas recuerda que la lectura piscis es de forma general es para nadie específico pero si te gusta y te resuena como siempre le puedes dar like dedito arriba la puedes compartir con tus amistades me puedes dejar tus comentarios y recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal y todavía no estás suscrito pero te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo y así te llegarán mis vídeos que son de forma semanal y gratuitas ok aquí te está diciendo mi querido piscis aprendan a conocerse mutuamente a revelarse el uno al otro sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que les une ok es momento de conocerse acá abajo me dice picardía deje que el espíritu travieso e infantil que lleva adentro se manifieste para encontrar el amor ok vamos a ver vamos a ver qué nos dicen las cartas vamos a ver la energía de estos pececitos que están en pareja que están en matrimonio quizás vamos a ver los pececitos en pareja vamos a ver qué dicen las cartas para ti vamos a ver piscis piscis aquí sale el nueve de oros el mago a piscis siempre sale el mago o mayas ok aquí tenemos el la reina de bastos tenemos el 5 de bastos y tenemos el 4 de copas ok 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 bueno vamos a ver qué está pasando con mi pececito pececito siento que de alguna manera vas a tener un mes donde vas a estar te confrontando a situaciones quizás quizás haya pasado algún algo por ahí en esta en estos últimos tiempos donde ha tenido algún tipo de situación con tu pareja algún yo te diría como que hubo algo que no estuvo muy muy claro por ahí como que no estuvimos estuvieron entendiendo o cualquiera que fuera la situación quizás es quizás estuviste las relaciones un poco y no aburrida sino como con un poco de falta de acción sin embargo quizás este proceso siento como que ustedes estuvieron un poco quizás estuvieron peleando mucho como que hubo algunos encuentros de pareja por ahí un poquito fuerte para ustedes pero fíjate vas a tener este mes de enero dice que este mes de enero viene el mago a tu casa a poner orden a darte lo que tú necesitas para que todo fluya ok yo básicamente el mago te está diciendo enfócate piscis vas a estar mira te vas a sentir con una creatividad este mes increíble siento que todo lo que tú pongas en esa cabecita todo lo que tú anhelas todo lo que tú desees todo lo que tú visualices donde tú quieras y como tú quieras y con quien tú quieras lo va a estar volviendo realidad ok así que fíjate tienes que muy a pesar de todo eso que tú estás sintiendo tienes que ponerle acción a tu vida piscis porque el mago está ahí para darte todas las almas que tú necesitas para lograr lo que tú quieras y eso fíjate aquí sale la reina de bastos y con la reina de bastos dice que vas a sentirte este este mes siento que te vas a sentir como seguro de ti siento que te vas a sentir como que vas a estar recuperando esa confianza te vas a atrever a hacer cosas diferentes siento que vas a estar muy 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 pasional eso me parece muy bien podríamos estar hablando aquí de alguien de los signos de aries leo sagitario aquí tenemos a aries leo sagitario nuevamente y aquí podríamos tener a cáncer escorpio piscis fuera tu caso y por acá tenemos a tauro virgo capricornio con el 9 de oro de 9 de oro nos está diciendo que es como que vas a estar que este mes te vas a sentir vas a sentir que te quieres es que quieres estar con tu pareja quieres te vas a sentir como que quieres disfrutar de quizás de tu casa de de tu entorno quieres disfrutar de tu entorno pero quieres disfrutar con tu pareja quieres como que de alguna manera darte el lujo de de lo que viene siendo de disfrute de pareja siento que te vas a estar te vas a estar gozando este mes de una manera diferente siento que te vas a sentir vas a tener esa seguridad y que te vas a disfrutar la relación como que vas a estar dejando todos esos detallitos fuera por ahí aquí tenemos el 7 de bastos tenemos el 6 de oros tenemos el rey de oros tenemos acá la justicia y tenemos la rueda de la fortuna pero piscis va a empezar el año a lo grande ok a lo grande ok aquí nuevamente tenemos a aries leo sagitario si fuera tu caso tienes el 7 de bastos que te está diciendo que vas a estar bien protectivo de tu familia de tu pareja de tus cosas como que te vas a sentir como que estás en defensa de lo tuyo que va a estar ahí como que no quieres que nada ni nadie vaya a dañar lo que tienes creado lo que tú has creado en pareja con tu familia siento que que vas a estar muy muy protectivo de tu pareja y de tu familia con este 6 de oro me dice que vas a estar dando mucho pero mucho 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 amor y siento que al mismo tiempo te vas a sentir que tú estás recibiendo lo mismo de vuelta eso básicamente va a ser un mes con mucha fluidez amorosa para ti aquí nuevamente tenemos a tauro virgo capricorio aquí tenemos el rey de oros el rey de oro está diciendo que vas a sentirte como que a pesar de que vas a estar quizás ocupado muchas cosas de trabajo siento que baja siento que tu pareja tu relación este mes se va a bastar va a sentir esa solidez más ahora más que nunca como que siento que que vas a estar como que siento que que ha invertido mucho tiempo en tu pareja y siento que es un momento de sentir esa confianza esa solidez en tu relación aquí te sale la carta de la justicia que podríamos hablar de un alguien diciendo de libra y te está diciendo que toda causa tiene un efecto siento que vas a estar alcanzando ese equilibrio con tu pareja quizás en toda esta situación fíjate que me sale debajo de el 5 de bastos donde siento que hubo un poco de de situaciones ahí donde un poquito difíciles entre ustedes pero siento que debajo me sale la carta de la justicia donde dice que van a buscar ustedes van a encontrar ese equilibrio en la relación en la pareja y acá que te puedo decir con la rueda de la fortuna con la rueda de la fortuna te está diciendo que viene un cambio fabulosamente espectacular en tu relación de pareja es viene como que es como que van a sentirse ustedes como de luna de miel nuevamente de alguna manera siento que toda esta situación que quizás de aprendizaje entre tú y tu pareja siento que que todo esto finalmente va a trabajar todo va a trabajar siento que van a estar sintiendo nuevamente esa picardía esa todo ese ese amor como si estuvieran noviando nuevamente como si estuvieran empezando nuevamente siento que vienen muchas cosas lindas en materia de pareja para ti mi querido pececito así que a disfrutar del amor en pareja porque lo tienes todo tienes todo tienes el mago y la rueda de la fortuna es el amor que más tú quieres ok vamos a ver ahora un poquito a mis queridos pececitos que están solteros porque si no después en los comentarios todo el mundo quiere saber me dicen que me olvidé de los solteros vamos a ver vamos a ver a los solteros vamos a poner estas acá vamos a poner estas acá ok vamos a ver pececitos solteros vamos a ver cómo vamos a tener este mes de enero pececitos solteros qué va a pasar contigo aquí dice abra su mente puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer básicamente quizás tienes esa persona más cerca de ti de lo que tú te imaginas y no no como que quizás no te visualizas con con el prototipo de persona en específico aquí te dice amor no correspondido no hay suficiente química para esta para que esta relación dure vamos a ver ok o sea básicamente siendo como que quizás sea una relación de amistad que pueda tornarse en en una relación de pareja pero vamos a que nos dicen las cartas ok vamos a ver se se queda no sé quién es pero se queda vamos a ver vamos a ver piscis solteros ah eran dos ok aquí tenemos el 8 de bastos tenemos el 3 de espadas tenemos al ermitaño tenemos el 7 de bastos y tenemos el 10 de oros ok bueno piscis si tú estás estás en estos momentos sola solo siento que podrías estar sola o solo por una situación que has vivido siento que todavía sientes que tu corazoncito quizás no está listo para ese nuevo comienzo porque aquí me sale este corazoncito de 3 de espadas siento como que de alguna manera sientes que como que todavía te duele tu última tu última relación y siento que quizás de alguna manera estuviste un poco en caíste un poco en un estado quizás depresivo por toda la situación que viviste pero aquí te sale la carta del ermitaño la carta del ermitaño te dice que ya es hora de recuperarte es hora de recuperarte es hora de buscar dentro de ti es hora de tener esa conexión contigo está diciendo que tienes que creer en ti que busca la luz que tienes dentro busca esa parte espiritual en ti porque ya es tiempo de que hagas un cambio en tu vida y que puedas empezar a ver las cosas con más claridad así que muy importante busca la parte espiritual mi querido pececito que eso ayuda muchísimo pues fíjate en otros casos te puedo decir que este este 8 de espadas 8 de bastos me está diciendo que vienen noticias de amor para ti este mes de enero ok vienen noticias y vienen noticias rápidas es decir es algo que va quizás te vas a enterar de que hay alguien interesado interesado en ti y que de momento va y va a surgir algo una conexión entre ustedes aquí podríamos tener a los signos de aries leo sagitario aquí tenemos a géminis libre acuario aquí podríamos tener a alguien del signo de virgo y acá tenemos nuevamente a aries leo sagitario tauro virgo capricornio ok este 7 de bastos el 7 de bastos dice que el pececito tienes como que tienes que que defenderte tienes que competir tienes que 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 como decir que si hay alguien que está interesado en ti y tú lo sabes pero al mismo tiempo siento como que esta persona podría tener otras opciones siento como que te quedas ahí esperando que bueno si es para mí pues que venga o como que no veo no no veo ese esfuerzo en ti en lograr lo que tú quieres o tampoco te puedes sentar a esperar tienes siento que tienes que sacar un poquito más esa esa emoción y si te interesa una persona si tienes que luchar por ella o por él lo que sea tienes que no puedes ser no tienes que dejar atrás como que esa inseguridad ok aquí tenemos todo el tauro virgo capricornio y fíjate que me dice que en este en esta carta me dice que si tú te decidieras a pelear por esta relación quizás esta relación va a ser más sólida de lo que tú te imaginas quizás tú no tienes esa confianza en esa relación quizás tú pienses que esta persona no es la persona correcta y sin embargo estas cartas me están diciendo que sí que podría sorprenderte mi querido pececito así que vamos a ver un poquito más tenemos la carta del loco tenemos la carta del 7 de copas la carta de la luna el carro y tenemos aquí la rueda de la fortuna nuevamente para piscis en solteros ok piscis bueno la carta del loco te está diciendo que tienes que correr riesgos ok tienes que atreverte a los nuevos comienzos tienes que atreverte a creer tienes que atreverte yo te diría aventurarte tienes que aventurarte tienes que disfrutarte necesito sabes que bueno vamos a darle la oportunidad a esta persona y la actitud tuya tiene que ser bueno si funciona bien sino también pues yo me voy a disfrutar el proceso mientras dure me lo voy a disfrutar y tú verás que una cosa va a llevar a la otra aquí estoy viendo que vas a tener oportunidades no solamente vas a tener esas oportunidades aquí tienes cáncer escorpio piscis siento que tienes tienes en diferentes opciones tiene diferentes posibilidades pero de alguna manera siento una conexión muy fuerte muy fuerte muy fuerte podría ser con los signos de tierra pero bueno eso es dependiendo el caso aquí dice que esta carta me dice que vienen muchas posibilidades para mis peces citos así que fíjate que tienes que tienes que darte chance tienes que darte chance no importa y no importa no te sientas confundido confundida solamente déjate llevar deja de déjate deja que fluyan tus emociones deja que conéctate con tu intuición fíjate que la luna que sale debajo de la carta del ermitaño donde te dice que esa crisis de fe tienes que manejarla tienes que volver a creer en ti tienes que sentirte en paz con contigo para que todo fluya en tu vida mi querido pececito la carta del carro por supuesto me dice que si viene un movimiento en tu vida hay un cambio hay un movimiento y fíjate que siento que sí que te vas a dar esa oportunidad siento que te va a dar la oportunidad y siento que esa ese empuje esas ganas de de hacer algo diferente es ese ese disfrute de lo que vas a estar haciendo en ese movimiento siento que es lo que te va a llevar a ti a conseguir a tu persona especial a tu podría ser tu alma gemela tu llama gemela pero siento que hay un cambio muy bueno para ti siento que este este mes de enero podría estar conociendo a tu persona especial a esa persona donde esa persona que siento que te va a virar tu mundo al revés mi querido pececito así que felicidades para ti en materia de amor me encanta pisi me encanta vamos a ver a pisi un poquito en la parte en la parte de la economía vamos a ver en la economía cómo va a estar mis pececitos vamos a ver pisi en la economía este mes de enero para ti porque si no no lo vuelven a pedir en las lecturas y fíjate que aquí me sale el 6 de bastos que ahí me está diciendo la primera carta victoria en lo que tú hagas mi querido pececito yo siento que el amor es muy importante para lograr otras cosas pero vamos a ver qué dicen las cartas ok tenemos el 5 de espadas tenemos 6 de bastos 5 de espadas tenemos el 8 de bastos tenemos el emperador y tenemos el carro wow 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 pececito vas a empezar vas a empezar este año pero fabulosamente con tu pie derecho ok aquí me está diciendo esta carta que viene victoria en todo lo que tú hagas en todo lo que en el proyecto que tengas en lo que tú decidas hacer como si quieres comenzar algo nuevo siento que viene para ti victoria vienen logros viene algo yo te diría vienen reconocimientos vienen te digo vienen cosas buenas para ti es una carta muy muy buena para ti y es la primera ok este 5 de espadas el 5 de espadas me está diciendo que en este mes de enero tú no quieres en tu vida nada que tenga que ver con con situaciones y como te diría de conflictiva tú no quieres con situaciones conflictivas tú quieres tú sabes que dejar todo lo que son conflictos atrás que se pelee otro porque tú no tienes tiempo para eso tú estás enfocado en el crecimiento y aquí fíjate que el 8 de abajo está diciendo que viene para ti vienen buenas noticias vienen buenas noticias con cambios noticias con cambios pero noticias y cambios pero rápido en automático que podríamos tener aquí a alguien de los signos de aries leo sagitario muy marcados sagitario y tenemos también aries leo sagitario que tenemos géminis libre acuario y el emperador dice que vas a estar mi querido pececito este año este principio de año en el mes de enero vas a estar muy organizado baja baja como que a planificarte bien siente que vas a tener un comienzo de año como muy bien y como te podría decir es como que vas a a tomarte el tiempo de organizarte vas a tomarte el tiempo de de hacer estrategias de planificar y todo eso te va a estar dando todos esos frutos que tú quieres vas a te dar te va a dar el liderazgo que tú quieres y te va a llevar a donde tú quieres mi querido piscis porque eres muy organizado ok aquí con esta carta del carro que te puedo decir tú vas por lo que quieres vas con todo y vas vas triunfante siento que vas a salir triunfante de lo que tú decidas de lo que tú quieras de lo que tú lo que tienes en realmente te va a estar saliendo fabulosamente bien así que vas a tener un comienzo de año espectacular en materia de empresa en materia de negocios siento que si estás desempleado vas a conseguir empleos si estás empezando una nueva empresa te va a ir muy bien pero fíjate que estoy viendo en estas cartas que tus cambios son son rápidos no es cosas a largo a largo plazo siento que tus cambios van a ser a corto plazo y van a ser todos muy muy buenos para ti te voy a dar un consejito de el oráculo de los ángeles de la abundancia vamos a ver en los ángeles de la abundancia para piscis y dice que piscis pide que se satisfagan tus necesidades piscis dice Dios y los ángeles pueden acudir en tu ayuda solo si eliges libremente recibirla pero hay que empezar pidiéndola no importa como solicites ayuda a Dios solo que lo hagas y lo mismo puede afirmarse sobre pedir ayuda con claridad a otras personas así que pide ayuda sin pena piscis y sin miedo vamos a darte otro consejito acá de tus ángeles de la guarda vamos a darte un consejito de tus ángeles vamos a ver que dicen tus ángeles de la guarda ok Chantal dice piscis vivirás un nuevo romance de forma inminente ya sea con alguien que acabas de conocer o a través de la pasión recuperada con tu pareja actual ábrete a dar y recibir amor ok no te lo dije yo te lo dijeron las cartas así que ábrete este mes de enero porque viene un mes super mega fabuloso hay una recuperación en ese amor espectacular así que que te puedo decir yo mi querido pececito que no te han dicho tus cartas te puedo decir que si te gustó dedito arriba recuerda comparte la comparte la notella que des activa la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios piscis y yo te mando todas mis bendiciones te mando todas 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 mis buenas vibras para ti y nos vemos en el próximo video bendiciones de tu titana chao